Vamos a hablar ahora temas de seguridad y de violencia porque en la 17 avenida sur en las cercanías de la colonia Dolores de San Salvador la noche de este martes sujetos fuertemente armados le dieron muerte a un joven que transitaba por la zona de acuerdo a la información de las autoridades la víctima fue identificada como Edgardo Ernesto Cardona de 21 años de edad por ahora se desconoce el móvil de este crimen Estamos recabando elementos para poder determinar cuáles fueron los móviles y tratar de individualizar a los sujetos hechores Se supone que él iba con otro acompañante que salió lesionado Efectivamente iba con otra persona amigo de él el cual se encuentra en un estado delicado en un centro de salud ¿Será la investigación en la que arrojen? Sí, ahorita son las primeras diligencias de investigación preliminares que estamos recabando para poder determinar con exactitud qué pasó y quiénes realizaron este hecho